INAUDITOOOOOO Antonella sigue engordando Smash como todos saben, la relación de Smash y su flaca están muy cariñosas en redes sociales estos días el profesor como siempre estaba posteando en su instagram sus comidas con 0% de grasas trans pero la gente está sospechando algo muy extraño se supone que el profesor está haciendo dieta pero por alguna razón su flaca Anto está haciéndolo engordar cada día más y esta vez con helados Donofrio eso levantó sospechas en la comunidad de doTERA afirmando que la profesora quiere matar de un paro cardíaco a Smash otros opinan que Donofrio es su nuevo sponsor ¿Qué opinan? por otro lado, la Cuchito Army desde que comenzaron a emprender con el famoso socio del crack o sea el famoso cetro de diamante el grupo estaba un poco inactivo ya que andan invirtiendo su dinero así que me vi obligado a pasar por otro grupo de Dota y de repente me topé con este video menos mal que Gericho no vio este video ya que no aparece su flaca imaginaria aunque para ser honesto estoy un poco inconforme por ver a Umi en un rango tan alto de todas formas si alguien se sabe el nombre de todas esas flacas se agradecería que lo comenten en los comentarios es para una tarea de todas esas flacas así que va a haber un poco tan alto Gracias por ver el video. Y para finalizar, Gericho tocó un tema delicado, afirmando que dos doteros se habían dado un pico, algunas sospechas dicen que son de Thunder Predator, por la alta homosexualidad que allá hay, otros afirman que fue stock en sus tiempos de emo, lo dejo a criterio personal. Le voy a contar algo, gente. Oye, yo la firme, yo he presenciado dos huevones del Dota, se besaron, se dieron un pico, se dieron un pico, mano. Bueno, estábamos tragando, no sé cómo chucha, alzo la mirada y veo esto, así. Así. Supuestamente era dejado a mano, pero yo lo vi, yo vi ese beso, mano. O tan cagado para besarse entre o, ya.